¡Bien! ¡Bien! YaVas yme un pájaro, todo el puñ efecto en Francia. Por haber riqueza en Francia. Cerveza fría, cerveza. Viva Cuba Libres. Viva. Viscar para todos los cioneros policí desafíos, Viva. El presidente Bджials оружiosa, y asesina policía polínica, C ANisha. Viva Cuba Libres. Viva. Libertad para el pueblo cubano. Viva. Para Cuba es toda libertad, 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 libertad. ¡Uno a ti, Nacibarón! ¡Uno a ti, Nacibarón!